Por fin, podemos usar el mismo cuenco de arena que nos trajo aquí antes, quiero salir de este siglo Si, si, pues lo vas a flipar a Atreus No voy a pillar la vida, ¿sabéis por qué? Porque lo más normal es que muera Buenísima, 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 vale, Svartalfur, ok, a ver, a ver qué tal con el tonto nabo este Ha muerto, o sea, le he quitado, eh, tres, seis, nueve, un noveno Le he quitado, bueno, ni eso realmente Tío, tío, vamos a ver si le estoy dando al... Si le estoy dando al puto escudo, ¿por qué no se pone, tío? Y si le doy a esquivar, ¿por qué no esquiva? Son las cosas estas que me molestan de este juego No, que cabrón, tío, justo cuando estaba en la... En fin, da igual, vamos a reiniciar Un tercio, es lo que le he quitado, un maldito tercio A ver, no es complicado, en verdad, es un enemigo bastante simple, ¿no? Por lo que me estoy dando cuenta, el problema es que no se le puede hacer mucho daño No, 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 esos ataques son nuevos, ¿eh? Vaya susto que me acabo de pegar Es que no lo veo, tío Venga, vamos, vámonos ¿Estás bien? No No para nada Me quedan dos tercios, tío Pero estoy de vida Que no me puede dar nada ¡Eh! Que le he dado el círculo para arriba Le he dado el círculo para adelante, tío Le he dado el puto círculo para... ¿Qué? ¿Por qué he muerto, tío? Si le he dado el círculo para adelante No lo entiendo Y me da otra vez ¿Por qué me da otra vez? ¿Por qué me da ahí, tío? Voy para allá Que no, que no, venga Es pesado No entiendo O sea, tengo que esquivarlo diferente, ¿no? Porque las otras veces lo esquiva exactamente igual Y no me ha dado No lo entiendo, pero bueno Claro, tío, ¿lo ves? Es eso lo que yo no entiendo O que tengo que esquivarlo mejor Supongo que es que esquivarlo mejor Justo cuando vaya a atacar Justo esquivarlo Creo que es eso Y no... Y no esquivarlo antes de tiempo Porque si lo esquivo antes de tiempo Supongo que El recorrido sea el mismo Por algo Pues me da Igual No sé No sé muy bien por qué Pero me da Vale, estado No, tío Quería que tenía No me lo creo Quería que tenía lo del... Lo de la ronda de L1 triángulo Y no lo tenía, tío Nada, muerto porque... Su puta madre, tío Qué mal, coño Y vale, venga Sí, ¿por qué no? Venga, que no veo, cojones Muy mal, Pablo Voy para allá Sí, sí, pero ven rápido Arriba No, 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 no Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Es injusto, tío Es injusto Si le he dado Si le he dado doble Si le he dado doble Le he dado un Y luego le he dado doble Joder He dado círculo Círculo, círculo Joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me... No lo entiendo? No lo entiendo ¿Por qué no me ha hecho esto? No lo entiendo Si le he dado dos veces, tío Es que no, tío Es que no ¿Qué? ¿Cómo me ha dado esa, tío? Venga ya, chaval Puta estafa de mierda Colega Te recuperarás Mierda Mierda ¿Dónde está? Venga, tío Le he dado el círculo Le he dado antes Joder Le he dado antes Pero es que es la puta mierda esta, tío Que me va tolento Coño Joder Con el puto mando Ya me he pasado con el God of War 3, tío Ya me he pasado con el God of War 3 Coño Que los putos botones se quedan medio pillados Joder Play 2, eso no me pasaba, tío Repetir las cosas ¿Por qué? Porque Ah, espérate Porque esto es una puta mierda Y ya está Buen 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 Y ya ciudad Buen 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 Un poco estafa, si que ha sido, pero bueno. ¿Cómo lee los movimientos y todo? ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, sí, claro! No, no, no. Es que se queda pillado, de verdad que se queda pillado. Pero bueno. No, chaval. No me lo esperaba, tío. ¡Venga, va, va, va! ¿Pero por qué no me ha hecho el runico, tío? Si se supone que lo tenía puesto. Ah, ahora sí, ¿no? Venga, vete a cagar, chaval. Vete a cagar. ¿No tenía el triángulo? Has vuelto. ¡No! 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 Si está nada el cabrón Lo sabía, lo sabía Vámonos Cabrón A mí no me hables así Cago en el mierda este No sé si esto habrá sido un vídeo entero Habrán sido dos partes A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver esta parte Vale, enemigos no hay No Muchos ruidos raros Ojo Nada lo sabía Vale, vale, vale O sea, me han pillado Vámonos Un poquito de suerte Así que tengo No, no me lo creo No me lo creo, tío Bueno, sí que me lo creo Venga, va Vamos a por el tonto este No, no, no ¿Lo ves? Otra vez, tío Otra vez Le he dado al Primero le he dado al L1, tío No me ha ido Y luego le he dado al círculo Para atrás, tío Varias veces al círculo Tío, es que no Es que no Coño, Kratos Es que no mola El juego este Por esta razón No me mola tanto O sea Eso lo debería mejorar De verdad que Como que se me enga O sea, no sé Es que es muy O es muy realista O yo que sé, tío No sé Vale, 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 vale Madre mía ¿Lo ves? Es que ya me han reventado Venga, tío Es que no Es que esto es una puta mierda, tío Lo del escudo, tío En God of War Era súper Del tirón, tío Te golpeaban Y si te iban a golpear otra vez Pues podías ponerle El L1 O sea El escudo Pero en cambio El Beyoncé, ¿no, no? Pero en cambio Aquí como que no puedes Como que Ah, si te han pegado uno Tienes que esquivar sí o sí ¿Y por qué esquivar? Venga ya Si le he dado al L1 Y eso es otra cosa Que yo a lo mejor estoy Con el hacha Y estoy golpeando Y si veo que alguien me va a atacar Y le doy al L1 Para ponerme En cobrirme con el escudo Como que no me deja Hasta que no pille de nuevo el hacha O hasta que no termine el golpe, tío Es algo ¿Lo veis? Por ejemplo ¿Lo ves? Es que no puedo Hasta que hago Fijaos Voy a decir O sea Voy a decir Ya Cuando le dé al L1 O sea Cuando haga esto ¿Vale? Cuando le dé al L1 Ya Habéis visto lo que tarda, ¿no? Pues Ya Habéis visto Ya Ya Vale Ahí bien Ya Bien Pero si hago esto Pues ahí no Es que no Verá Os lo voy a decir Ya No ¿Lo ves? No se corta el ataque O al menos No se pone el escudo, tío Venga, tío No Y el círculo Como que tarde El esquivar O sea No Coño Córtame el segundo ataque O sea Que ni siquiera Eh ¿Hola? 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 Es que Es que Es injusto Es que es injusto, tío Es que el primer golpe Que me ha pegado Nota ese Ha sido con L1, tío Ha sido con el puto L1 Joder Es que es lo que me Cabrea Joder Y me he hecho daño En la mano un poquito Eh Que me ha dado No, no, no Que le estoy dando El círculo Pero ¿Por qué? Si lo he visto Lo he visto Que me venía de atrás Y le he dado el círculo, tío Es que no he esquivado nada Es que Bueno, Pablo Es que Es que le has dado En vez de darle a la derecha Que es donde le he dado yo ¿Vale? Para la derecha Para atrás Eh No es que ha esquivado Para la izquierda Bueno, vale Pero al menos Me hubiese esquivado ¿No? Es que mira Simplemente con círculo Ah, no Así no Pero bueno Con círculo En cualquier lado Supuestamente hace Un movimiento O sea Es que no entiendo Joder Me cabrea, tío Cuando hay que tener El timing O lo que sea, tío Me cabrea Sobre todo con algo fácil Porque esto es Putamente fácil Vale Vale Párate Amigo Clipo, tío Tío Está hecho Fácil Fácil Me cago en todo Joder Lo de reino también me dan Genial Y de momento 2 de 18 18 en total En total en todos los juegos Las racaduras Se suponen que son las más complicadas O los enemigos más complicados Así que bueno Vale pues me voy a pillar Esta pancera La d e Y de Y de Oh.